Buen día, criptonianos. Hoy nuestro viaje comienza con un Bitcoin escalando más de 5%, buscando la zona de los 65.000 dólares. ¿Qué está pasando? Tenemos un breve análisis técnico, pero antes, desde el aspecto fundamental, conozcamos los motivos. Ayer vimos el índice de precios al productor y esta mañana conocimos el más relevante de todos, el índice de precios al consumidor. Fue de 3.4% interanual y 0.3% intermensual. Las previsiones de los analistas arrojaban el mismo número para interanual, pero un 0.1% más para intermensual. Tras este anuncio, los traders aumentaron sus apuestas a que la Reserva Federal recortará los tipos de interés en septiembre y en diciembre, ya que los datos del IPC fueron ligeramente inferiores a lo esperado. Las expectativas de mantener las tasas en julio pasaron de 71% a 61, es decir, un 10% más de confianza a que éstas se reducirán. Mientras tanto, junio se mantiene con una expectativa de 90% de que no habrá recortes. En respuesta a esta noticia, Bitcoin subió a los valores que estamos observando al momento de grabar este video. Algunos inversores confiaron en que los datos serían positivos y según los datos on-chain de Glassnode, sabemos que compraron 70.000 bitcoins justo antes del informe del IPC. A continuación lo que estamos observando es el gráfico de Bitcoin en 4 horas más su mapa de líquides. De momento, lo que les contábamos el 17 de abril se está cumpliendo, a la perfección. El soporte del rango en 60 a 61.000 dólares ha aguantado y ahora en el corto plazo esperamos una liquidación subiendo a la zona de los 67.000 dólares. Al momento de grabar este video, vamos por los 65.000 aproximadamente. No nos queda ninguna duda, kriptonianos, que el año que viene, si logran contener bien la inflación y las tasas comienzan a bajar con más fuerza, más algo que hablaremos a continuación, Bitcoin tendrá un despegue fantástico. Saben que siempre es interesante escuchar qué tienen para decir las personas con quizá información privilegiada. Por supuesto que tomando todo con pinzas, porque nunca podemos saber si la información está siendo manipulada o no. Pero Michael Novogratz, el fundador de Galaxy Digital, declaró que Bitcoin podría consolidarse dentro de un rango de precios que va entre los 55.000 y los 75.000 dólares, hasta que el próximo conjunto de eventos del mercado nos lleve más alto. ¿Cuándo podría ser ese momento, además de las tasas de interés? Yo creo que sin duda más cerca de fin de año. Piensen que en Estados Unidos es muy probable que Donald Trump gane las elecciones. Incluso en diversos medios ya están diciendo que Biden debería bajarse de la candidatura. Después de todo el apoyo que hemos visto por parte de Trump hacia las criptomonedas, yo no tengo ninguna duda del FOMO que eso ocasionará en la gente. No tengo la bola de cristal, por supuesto, pero espero una importante subida para cuando eso ocurra. No solo en Bitcoin, sino en todas las criptos en general. Y por el lado de las stablecoins hay buenas noticias para Circle y tal vez un poco malas para Tether. La empresa emisora del USDC decidió mover su sede legal de la República de Irlanda a los Estados Unidos. Es un cambio que se origina en medio de la creciente regulación cripto en el país. A pesar de que este movimiento aumente los gastos de la empresa en temas de cumplimiento, con impuestos más elevados, Circle afirma que generará una mayor confianza en los inversores y entonces vale la pena. Es una jugada que también forma parte de la intención de salir a cotizar en bolsa. Sabemos que de momento Tether es el líder indiscutido en stablecoins, pero es posible que pronto la brecha comience a reducirse. De momento la capitalización de mercado del USDT supera al menos tres veces la del USDC. La siguiente noticia nos ha generado un poco de incertidumbre. Al parecer fue hackeado el principal fondo de cobertura de la empresa de inversión cripto BlockTower Capital, que gestiona 1.700 millones de dólares y ha provocado importantes pérdidas. El atacante todavía no ha sido identificado y los fondos robados tampoco se han recuperado. ¿Y por qué digo que nos ha generado incertidumbre? Porque en las últimas horas nos enteramos que una billetera relacionada precisamente a BlockTower compró 2.22 millones de dólares en PP Coin a través de Camberland. Primero pensamos que se trataba de una compra auténtica, pero luego nos enteramos de que habían sido hackeados, y ahora nos queda la duda de si fue una compra auténtica o formó parte del hack y son los atacantes extrayendo el dinero mediante memecoins. Lo que sí sabemos es que ayer veíamos como la narrativa memecoin era la más popular del momento, y empezamos a detectar muchos movimientos en PP. Sumado a este, hoy por ejemplo una ballena inteligente convirtió 5 millones de dólares en 44 millones en un rango de 6 meses, con un ROI de 772%. En las últimas horas se deshizo de una cantidad de PP equivalente a 171.000 dólares y ha estado acumulando desde el 2 de noviembre del año pasado hasta el 1 de febrero de este año. Todavía conserva 43 millones de dólares en PP. Y si esto les parecía demasiado, esta otra ballena consiguió algo similar pero con mucho menos dinero. Convirtió 3.000 dólares en 46 millones, una ganancia abismal. Con la reciente subida de precio vendió el equivalente a 2.3 millones de dólares y todavía conserva 38.9 millones. Hace tiempo que no hablábamos en el canal de El Salvador y nos pone muy contentos volver a tener noticias de ellos. Sabemos que de momento el país holdea 5.750 bitcoins valorados en alrededor de 354 millones de dólares, que los han ido acumulando durante los últimos 3 años. Pero lo que más contentos nos pone es que, aprovechando la energía geotérmica volcánica del volcán Tecapa con 300 equipos de minería, lograron minar un total de 474 bitcoins valorados en 29 millones de dólares en también apenas 3 años. Son aproximadamente 805 mil dólares al mes. Como siempre me encantaría conocer la opinión de los criptonianos salvadoreños y qué opinan al respecto. A continuación, 8 proyectos a tener vigilados esta semana. Drift, de Drift Protocol, acaba de ser añadido al roadmap de Coinbase. AXL, el Deutsche Bank anunció una participación en el Mass Project Guardian para la tokenización de activos, y ha seleccionado al agente de Axelar para la colaboración. Celo, la DAO ha propuesto lanzar la stablecoin Kenyan Shilling bajo el ticker CKES y la votación finalizará el 21 de mayo. Degen, la Degen Chain está en problemas. Por aproximadamente dos días no se ha generado ni un solo bloque. Se espera que los nodos sean resincronizados y coordinados para poder restaurar la red. Matic, el fundador de Polygon planea mejorar el aprovechamiento del probador ZK-EBM y próximamente veremos una actualización de su roadmap. Mav, Maverick Protocol anunció el lanzamiento de la V2 de su red de prueba. MKR, MakerDAO anunció el lanzamiento de Spark, la primera subDAO como parte de su roadmap. Y NACA. Finalmente, Nakamoto Games anunció una nueva colaboración con Microsoft, que sin duda podría traerles grandes beneficios. En la curiosidad del día, seguramente se hayan enterado que la historia del short-squeezy de GameStop se repitió luego de algunos años. De un día para el otro sus acciones subieron un 110% y provocaron pérdidas por encima de mil millones de dólares a los bajistas. Este catalizador originó una nueva narrativa, los meme stocks en Solana. Por ahora estamos en fases tempranas, y estoy en la búsqueda de un por 10 en un activo en particular. Es una jugada muy arriesgada, pero de altísimo retorno si nos sale bien. En el Telegram de Elite Traders se los estaré compartiendo pronto. Y hoy damas y caballeros, en la porquería del día, volvió Blog Sailor Token. Hace tiempo que ese proyecto basura no nos spameaba el canal, pero ha vuelto. Por favor a mantenerse alejados de todos los proyectos spammers que inunden en los comentarios. No se les ocurra ponerles ni un solo centavo. Yo creo que el único buen augurio de estos mensajes de porquería es que nos hace acordar al Bull Run del 2021 cuando nos inundaba en el canal con cientos y cientos de comentarios del mismo formato, así que parece que la historia se va repitiendo de a poco. ¿Estaremos próximos a un buen Bull Run? Ya lo veremos. Como de costumbre en el comentario destacado saludamos a Tracas, que nos decía, gracias a los que venden sus bitcoins, sigan así. Efectivamente Tracas, ellos son los que nos ayudan a comprar barato. Gracias por tu comentario y te esperamos en el video de hoy. Y hasta aquí Kriptonianos, hemos llegado a la mitad de la semana. Nos reencontramos mañana jueves en un próximo video y durante todo el día en Telegram y Twitter para continuar bien informados. Que tengan un excelente día. ¡Suscríbete al canal!